esta hermosa tarde nos encontramos en lo que le llaman el pequeño arabia el little arabia este es un centro donde tenemos tiendas, restaurantes, peluquería, carnicería todo esto es tipo árabe en Anah en california y bueno pues hoy les voy a presentar que me encuentro aquí con mi amiga Amina, assalamualikum, bienvenidos a conocer el nuevo lugar de la pequeña arabia hacia el patio pero mira mientras que caminamos les voy a enseñar que bonito lugar se siente como si realmente estuviéramos en un restaurante del medio oriente miren nada más este mural con los camellos y los beduinos ya esta la musiquita de fondo no se si la pueden apreciar pero esta es música árabe y llegamos a la terraza ahora ya estamos aquí con el menú que es lo que vas a ordenar Amina yo pienso que voy a ordenar unas tushkas tushkas unas tushkas y déjame mirar que más estas son las tushkas aquí también que un ok Amina nos estas enseñando un menú super delicioso que vamos a hacer con toda esta comida a disfrutar de comer un pollo asado con queso gratinado un pepinillo este es el pepinillo que se le puede poner en medio es super riquísimo este y va como en el sartén asado con poquito aceite está súper rico si un día quieren venir aquí en Anaheim son bienvenidos los invitamos super delicioso ahora les queremos les hemos presentado una rica bebida es basada en menta y limón muy refrescante esa con hielo muy cruz muy crujiente lo agregan en el hielo la menta y el limón esta ácido y dulce muy rico muy delicioso este es un delicioso shawarma es basado en carne carne de res esta carne es cocinada igual como se cocina la carne de al pastor que está girando está cocinándose esto lo trajeron para las partes hispanas a los lugares hispanos pero allá los adoptaron con comida de puerco entonces como nosotros no comemos puerco aquí lo hacen ya está de carne de res o de pollo a ver la carne está asada vamos a ver cómo está cortada esto está cortado en tiras en la carne está cortado en tiras así y lleva una salsa lleva pepinillo y lleva cebolla y va envuelto en una tortilla árabe aquí se combina con papas fritas un delicioso aderezo y quechu muy delicioso toda la comida este es un momento muy especial para mí estoy disfrutando unas de las mejores comidas de las mejores bebidas con la mejor compañía mi querida hermana Amina en uno de los mejores lugares gracias a Dios cambio de radio muy delicioso ahora sí barriga llena y corazón contento hasta la próxima hasta la próxima bye Música 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 Gracias por ver el video.